Me llamo John, tengo 19 años y soy del sector Nueva Prosperina. Ahorita estamos iniciando el proyecto de Zona Libre de Embarazo e Igualdad de Género. Aquí en las chicas de Nueva Prosperina pasan muchas cosas cuando son acosadas por los hombres. Las acosan dándoles piropos demasiados opciones y grotescos. Tratan de sobrepasarse físicamente con ellas. Yo creo que son algo desubicados, por decirlo así, porque se supone que somos personas racionales. Aquí también se han escuchado algunas veces sobre estereotipos, sobre machismo. He escuchado que algunos padres les dicen a sus hijas, tú eres la mujer de la casa, tú tienes el deber o la obligación de atender a tus hermanos o hacer las quehaceres en tu casa. Creo que se puede cambiar esa ideología cambiando la forma de pensar de los quienes futuramente serán nuestros líderes, por decirlo así. O sea, los chicos que se están formando, que están creciendo aquí. Otro cosa de ellos sería ver que mi familia, mis sobrinas, puedan tener todo sin que les falte nada. Ver que ellas culminen todos sus estudios, ver que en un futuro puedan ser mujeres de ejemplos a seguir. Ver que ellas puedan vivir en una comunidad en la que no tengan miedo de salir a las calles. Creen en nosotros, creen que nosotros somos el cambio para la sociedad.